La ciudad de Buenos Aires y es el espacio en el cual empezamos la investigación arqueológica de un inmueble ubicado precisamente en el centro histórico de la ciudad, en el barrio actual de San Telmo. A partir de la restauración de una casa en la calle Defensa, en el barrio de San Telmo, surgió la iniciativa de hacer una intervención arqueológica que diera cuenta de un poco de la historia de esta casa a partir de los restos materiales arqueológicos para tratar de abordar o dar una visión más completa de la casa y de su historia. La investigación del equipo de arqueólogos que intervino primero partió de una investigación histórica en los archivos y en la documentación escrita sobre la historia de Buenos Aires donde pudimos detectar y consultar el plano del Catastrovir de 1860 donde se pudo ubicar el perímetro de la casa y nos aportó cómo se conformaba la casa en ese momento histórico determinado y quién era la propietaria de la casa. La investigación histórica nos llevó al archivo de las aguas argentinas donde pudimos localizar también otro plano de la casa ya de finales del siglo XIX, de 1893 exactamente. En este lugar pudimos digitalizar el plano y así poder hacer un análisis minucioso de la información catastral del plano y topográfica donde pudimos localizar un aljibe que se habría cegado hacia finales del siglo XIX. La importancia de este aljibe conllevó a que la intervención arqueológica se centrara en este punto en específico como objetivo principal para tratar de detectar su real presencia en el terreno y ver la información que nos podría aportar para el conocimiento de la historia de esta casa. Este proyecto, durante su desarrollo, se han ido integrando diferentes disciplinas específicas con una idea multidisciplinaria de abordar el pasado. En este caso hemos contado con subarqueólogos, con un grupo de arqueometalurgia y conservadores-restauradores que han permitido abordar el registro arqueológico desde diversas perspectivas que además sigue abierto con la idea de ir integrando otras temáticas que puedan abundar más específicamente las diferentes problemáticas del proyecto. Bueno, en subarqueología la tarea básica, inicial y fundamental es el reconocimiento de los restos de descartes de comidas del pasado tanto en sitios históricos como prehistóricos. La metodología y todo el trabajo que hay al respecto es exactamente el mismo. Lo que importa entonces es estudiar esos restos desde el punto de vista no solo de la taxonomía sino también cómo se aprovecharon, qué partes del animal se utilizaron más, de qué manera estudiamos las huellas de corte, estudiamos todos los rastros que nos permiten inferir cómo se cocinaron, cómo se comieron y de qué manera se aprovecharon en la hora de llegar a la alimentación de los grupos que estamos investigando. Este aspecto es importante porque nos permite determinar, por ejemplo, para poner un ejemplo en el caso de la ciudad de Buenos Aires, tratar de determinar conductas de consumo de distintos grupos, mejor dicho, de distintas clases sociales, para ver si hay diferenciación en cuanto a los ingredientes que consumían para poder así determinar en esos pozos que se estudian a qué clase social corresponde. Por supuesto que también el resto del contexto determina cuál es la situación en estos casos, pero desde el ángulo estrictamente de la soporteología también podemos llegar a ello. Estamos en el Laboratorio de Materiales del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. En este lugar desarrolla su actividad el Grupo de Arqueometanurgia. Yo estoy a cargo de la dirección de este grupo que se encarga de estudiar la estructura de materiales arqueológicos metálicos. Los materiales que estudiamos provienen fundamentalmente de contextos históricos en tres áreas fundamentales, que son áreas de arqueología marina, de arqueología urbana y de áreas de frontera. Lo que estamos estudiando es la relación que hay entre microestructura y propiedades y a través de esto tratar de conocer aspectos del pasado que nos revelan esa microestructura. ¿De qué manera? Y la estructura de los materiales tiene que ver con los procesos de fabricación, con las transformaciones que sufre el material debida al uso y las transformaciones que se producen por acción del medio. Todo esto genera cambios que son apreciables y nosotros podemos verlos hoy día y nos dicen cuál fue la historia, podríamos decir, del material que sufrió desde que se fabricó hasta que se encuentre. Bueno, dentro de los trabajos de arqueología histórica y de arqueología en general hay que tener en cuenta la conservación y restauración de esos bienes. Esos procedimientos hay que tenerlos en cuenta en el sitio tratando de minimizar el impacto que sufren los objetos cuando salen debajo de la tierra y luego también en el laboratorio donde los objetos son tratados según su materia prima, es decir, si son de cerámica, de vidrio, de madera, hay distintos procedimientos para tratar de conservarlos, estabilizarlos o otros procedimientos según el caso. Para mencionar un caso específico tomemos los hallazgos realizados en la calle Defensa 1344 que se hicieron este año donde han aparecido restos óseos que estuvimos identificando. No son muchos pero son significativos que nos permiten determinar como ingredientes que utilizaron esta gente restos de vacuno de ovino algo de pescado y quizá creo que había algo también de aves que en el caso de pollos y o gallinas. Incluso también el estudio de los restos por los cortes nos permitió determinar que algunos eran relativamente recientes porque tenían cortes de serrucho mientras otros no lo tenían lo cual está marcando esto un final probablemente de siglo XIX a inicios del XX o algún momento del siglo XX. Es decir también el estudio específico del tipo de corte por ejemplo ya hay cortes de serrucho manual o eléctrico nos permite decir a qué época o a qué cronología podemos adjudicar estos restos. El tipo de ingredientes que aparecieron son bastante comunes en los sitios de Buenos Aires aunque en este caso todavía digamos es un dato que podríamos decir que es preliminar porque la idea básica es proseguir las excavaciones tener más información y entonces sí podemos llegar a decir algo más sobre la comida de los que estuvieron en esta casa a lo largo de hoy. Los estudios que nosotros hacemos basados en el conocimiento metalúrgico son útiles no sólo para conocer cuáles fueron las transformaciones sino para manejar las técnicas que nos permiten trabajar con el material desde el acondicionamiento la limpieza la protección para que los materiales no se deterioren y además para poder obtener información útil que esté relacionada con lo que buscamos o sea determinar origen a veces también temporalidad en el caso de la pieza que nos ocupa una supuesta moneda que llegó acá como un disco un disco aparentemente de cobre nosotros lo primero que hicimos fue suponiendo o indagando que primero comprobamos que no era ferroja después en su apariencia era de una aleación de cobre entonces con esos primeros datos iniciamos una limpieza con distintos métodos inicialmente una limpieza mecánica poco intrusiva con un cepillo con de cerda gruesa después en medio acuoso con mediante ultrasonido una vez que se hizo la primera limpieza empezamos a ver la superficie del metal y conocer algo más sobre su supuesta composición cuando teníamos ya detalles de la superficie hicimos un ensayo a través de microscopía electrónica de barrido que nos permitió dos cosas una conocer algo de la estructura que se revelaba a través de la superficie que estaba deteriorada por la acción del medio y que actuó de una forma similar que actúan los reactivos que nosotros usamos para revelar microstructura y otra de las técnicas que utilizamos aprovechando la microscopía electrónica de barrido fue la espectroscopía de rayos X dispersiva de energía que nos dice que elementos componen el material en este caso confirmamos que era una aleación de cobre que tenía cobre y tenía zinc o sea que se trataba de un latón y mediante la microscopía electrónica de barrido también pudimos ver detalles de su construcción detalles más digamos más precisos de su topografía y tener una idea de que cuál fue el proceso metalúrgico que dio origen a este material pudimos ver que se trataba de una pieza acuñada que no era fundida o sea que no era obtenida por fusión directa o sea puede ser que haya sido un disco fundido pero después sufrió otro tipo de transformaciones que que dejan a la microestructura formado por granos equiaxiales con un cierto grado de recristalización todos detalles que nos dicen que o que nos dan una cierta certeza de que es una pieza acuñada y no moldeada como podría ser el caso de una medalla o sea una medalla puede estar fundida en un molde o puede estar también acuñada bueno en este caso estamos seguros de que fue que la pieza fue ah 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 ayer defensa se encontraron fragmentos de una botella de grés que como coincidían en este caso se adhirieron pero en este caso de esta botella de grés hay un problema estructural donde vamos a tener que rearmar una parte de la botella esto se llama reintegro volumétrico y hay que hacerlo teniendo en cuenta uno de los parámetros de la conservación arqueológica de mínima intervención en el objeto los materiales que se usan también para todos los tratamientos de restauración tienen que ser reversibles y eh también perdurables en el tiempo eh otra cosa que hay que tener en cuenta no es solo la restauración sino como van a ser guardados esos objetos ya que las condiciones medioambientales tienen que ser propicias para que todo ese material y todas esas restauraciones se mantengan en el tiempo por lo tanto la conservación preventiva es más importante que tratar el objeto directamente la detección del la jibe en la casa nos permitió conocer un poco del uso del agua en el pasado en el caso de buenos aires lo que sería ahora el bajo la parte del río del bajo del río era muy utilizado tanto por lavanderas como por aguateros para recolectar agua que se usaba para distribuir en la ciudad a partir de esto se empezaron a construir aljibes en las casas que era un trabajo bastante caro para su momento calculamos que hacia mediados del siglo XIX existían en buenos aires unos 3.000 aljibes que era bastante poco en comparación con la población que ya se iba incrementando considerablemente para este momento esto nos permite abordar la temática en el caso de este aljibes específico para considerar tanto la condición económica de la familia que construyeron la casa como para tener una idea del uso de los espacios o incluso el uso del agua ya sea en este caso la construcción de los aljibes se empezaron a quedar en desuso hacia finales del siglo XIX como consecuencia de la contaminación de las aguas y de la napa freática en el caso específico de este aljibe el agua era recopilada de los techos para así poder utilizarla en las labores diarias de la casa la construcción del aljibe como les comenté es bastante cara en su momento aunque ya después hacia finales del siglo XIX empiezan a cegarse estos aljibes a partir de la introducción del agua corriente y de la conexión de los caños que se puede observar en este caso que es hacia 1893 cuando se implanta en esta casa en específico el agua corriente que es el momento donde se cega el aljibe en cuestión lejos en esta casa te ¡Gracias! ¡Gracias!